¡Hey muy bien! ¡Solo comentando! Yo os traigo un nuevo video En esta ocasión, después de haber probado la Mi-16 con el doble gran calibre Que lo tenemos por aquí, la verdad es que no estaba nada mal O sea, si das la zona correcta, evidentemente puedes llegar a matar una ráfaga Pero la verdad es que tenía muchas ganas de probar el combo de doble empuñadura Puede pasar una chorrada porque hay mucha gente que dice Tampoco tiene muchos otros en la Mi-16 ya Pero la doble empuñadura, aparte de bajarte mucho el retroceso Que en parte en un arma de ráfaga se nota porque van más concentrados los disparos La doble empuñadura lo que hace es que cuando te disparan No se te mueve el arma Es como una dureza del Black Ops 2 exagerada Entonces, claro, esto en un arma que requiere precisión como la Mi-16 Es increíblemente positivo Porque hace que el arma sea súper consistente Prácticamente siempre vas a matar de dos ráfagas y apuntas bien Prácticamente siempre Con el doble gran calibre es a veces una, a veces dos, a veces tres Entonces es un poco irregular Así que me ha gustado bastante Como siempre llevo la culata para poder moverme mejor al disparar Y la mirilla de punto Y nos faltaría probar, como os digo, el arma full accesorios Igual le cito la mirilla reflex para ir con su mirilla de hierro Y llevar doble empuñadura, doble gran calibre y culata Pero he de reconocer, pues voy a dejar una partida prácticamente completa Y luego otra que sí que está completa con un montón de kills Y creo que os va a gustar el resultado A mí por lo menos me ha gustado mucho con doble empuñadura Así que nada, gente, al lío Vale, chavales, vamos allá con el combo de doble empuñadura en la Mi-16 Creo que es una cosa bastante positiva Y es como que te hace dudar un poco Si merece la pena llevar esto o el doble gran calibre, ¿no? Porque la putada del doble gran calibre es que Cuando te disparan, tú tienes que apuntar a la zona correcta Y si te disparan, se mueve mucho para arriba el arma cuando te disparan Entonces, con esto, aunque te disparen Con la doble empuñadura no se te va a mover el arma para arriba Entonces vas a ser mucho más preciso y vas a dar tus balas Así que veremos a ver qué tal Pero de primeras el cambio puede ser O sea, el combo este puede estar bien Estoy mirando a ver si me asoma alguien de frente Pero parece que no Ah, por aquí hay gente A ver Así no se mueve prácticamente nada, ¿eh? Es bastante, bastante estable el temario A ver, son dos ráfagas normalmente para matar Oye, mi equipo va a dejar de campear Digo, Dios mío, ¿sabes? Vale Voy a dar la vuelta por aquí Porque nos están dando la vuelta por esta parte Es como que mi equipo no avanza Me están mandando el rato por la espada y nos enteran Vale, pues voy por aquí Lo que no quiero es encontrarme un tío de cerca con esto Entonces sí que estoy jodido Porque ahora no le voy a matar de una ráfaga en la cabeza Vale Ese lleva blindaje pero lo he pegado bien Así está bastante suculenta el arma No es broma Oh, qué buena esa Buen wallbang No sabía si era wallbang eso Yo lo he tirado por tirar a ver si colaba Y parece que sí he colado No me cambié las rachas Sigo con las rachas estas de basura, tío Sí que soy tonto Ha sido limada esa, eh Esa ahí sí me ha jodido un poquito el chaleco Vale Me he olvidado de ponerme los bots, tío Otra vez, soy idiota Ahora os prometo que me los pondré Los bots o el tracer Aunque bueno, sé que a algunos os gusta que esté con estas rachas Pero bueno Aquí han puesto un alambre bastante mal Que hago así, me lo paso Creo que están por esta parte más bien A ver No sé exactamente dónde están Pero sé que están por aquí A mí ahí hay uno Voy a meterme en el medio a ver si no hay nadie ¿Cuántos son? Pues... Es una buena idea quizás llevar así la M16, eh Porque... Soy mucho más preciso No sé Es igual... Depende la situación Depende el mapa Tenemos que probar la clase full accesorios Pero bueno Eh, compañero Oh, tengo mucha gente detrás Ya puedo correr Tú corre, no mires atrás Nada, al final me pillan Tenía que correr porque me estaban siguiendo como tres tíos a la vez Y tres tíos a la vez sin doble gran calibre no puedo Dos a lo mejor Me lo pienso Pero tres no Vale, nos va a asomar otro por aquí a la izquierda, creo Ahí viene Bueno, otro más Buena, compañero No sé que ahora me llame mi compi Pero no vea, ¿sabes? Vale Tenemos una 0 Vale, no sé si era esa No, tenemos una detrás Esa era la 0 Vale Hombre, este mapa está bastante bien para llevar la M16 Porque es bastante largo y tal Ese velo está bastante guay Muy tocado Se ha librado el tío, eh Buena, compañero A mí Un velo aquí Vamos a movernos un poco ¿Tenemos gente? Sí, sí, me están naciendo detrás ¿Segando? Pues dale caña Dale caña Brouston Esa guadaña está potente Está jodiendo mucho el velo suyo Pero bueno Bueno, hay un truco Haces así Y ves un poco En plan No sé si os lo enseñé ayer Haces así un poco Y ves algo ¿Sabes? Por lo menos los compañeros Y un punto rojillo y tal Evidentemente no voy a avanzar ahora Teniendo la M16 y un velo enemigo Vamos a mirar la espalda un momento Sí, han nacido en la espalda Este arma al fin y al cabo Es tener buena colocación y puntería Tampoco tiene mucho misterio Pero va muy bien con doble empuñadura A lo mejor incluso depende del mapa Ya os digo Es preferible llevarla así, tío Porque si me disparan y tal No se me mueve el arma Y es súper cómodo de jugar Porque es apuntar Y del tirón Ay, vaya Ya tenemos vida Apuntar Y del tirón está hecho No fallamos Teníamos un tío por aquí Están tirándome las rachas Igual el tío ha venido por esta parte No sé Aquí tenemos un tío ¿Ha muerto? No, no ha muerto No viene a mí más por aquí, ¿no? Vale, sí uno Pero paso de él Bueno, no voy a por él No, no voy a por él Porque salía otro Es que iba por el que estaba aquí En la cocina cerca Pero He sido engañado totalmente Están yendo por el lateral Va súper bien así la Mi-16, ¿eh? No sé si la prefiero así O doble gran calibre De verdad Porque por lo menos me disparan Y no se va para arriba Por ejemplo, ese tío A lo mejor con doble gran calibre Como no le he dado en Le dan el estómago Pues No se me ha levantado Para arriba el arma Entonces Ya os digo que sería En plan Pues pensármelo bien Y depende el mapa Pero me está gustando mucho Este combo, ¿eh? Con doble empuñadura Bueno, y ya os digo Cuando probemos el cheto máximo Con todo accesorios Eso van a ser risas Eso sí que está chetado ¿Sabes? A ver, vendrá el prophet Detrás del coche Creo que viene por ahí Creo que no se me ha dado A mi compañero Como han tirado un velo Y no veo El velo donde está puesto Tiene que estar por ahí arriba O por aquí abajo Pero no lo veo exactamente, tío Tengo ingeniero, ¿eh? Pero no lo veo Igual vosotros si lo habéis visto En el vídeo Pero tampoco me quiero quedar Mucho mirando Porque me pueden pillar empanado Vaya Mira la Stingray Está nerfeada ya, ¿eh? Ya lo sabéis No sé si he subido vídeo hoy De eso O ayer o no sé cuándo Ya sé que estoy grabando Todos los vídeos del tirón Y está nerfeado, papu El... Mira, ahí está Valdardo Campero de mierda Están en el fondo del mapa Con ligeras, tío Vaya final de partida Más aburrido, colega Toma, hostia La verdad es que Va bastante bien así Sobre todo cuando están de lejos Y tal, esperando Y te están disparando Y todo eso Es la polla Va muy bien Incluso aunque el tío Lleva chaleco Le mata a dos ráfagas Bien pegadas Se mata bastante bien Vamos a jugar otra Pero he metido un poquito El final de la partida Porque he visto Como estaban jugando Se quedaban en el fondo Del mapa esperando Sí que es verdad Que les puedo matar Con la Mi-16 Pero coño Era un poquito ratillas Mira, juega esta cada Con la Mi-16 Esto ha sido al principio, ¿no? Va muy bien O sea, no es broma Tengo serias dudas Si lo prefiero Con el doble gran calibre O así Porque es que así No fallo las ráfagas Si me están disparando Con el doble gran calibre Para que actúe Tengo que darle En esta zona O en la cabeza Y cuando te disparan Se va muchísimo para arriba Y así es súper cómodo de jugar Así que veremos Vamos a jugar otra Venga, chavales Médico en acción Mapa un poco más pequeño Como el mapa de Grin Se puede liar muy gorda En este mapa Con la Mi-16 Porque hay mucho Head glitching Y la verdad es que Este arma ahora mismo Para, o sea Ya os digo Quiero probarla De verdad Dentro de poco Lo tendremos Con máximos accesorios Pero tiene una pinta De reventar esto Cabezas Con el doble gran calibre La doble empuñadura Que flipas Vale, parece que no hay nadie Por aquí Así que voy a ayudar un poquito En esta zona A los compañeros Vale Pues han asomado Uno y ya está ¿Sabes? Porque por medio no había más Voy a con el compañero A dar la vuelta Parece que todos los enemigos Nos están dando la vuelta Por el otro lado, ¿no? O algo así Cuidado que igual se giran Compañero que has disparado Vale Estaban un poco en panadetes Ese para mí Eh, detrás Vale Y más, ¿eh? Más Hay uno con la de clavos Otra vez La gente no se la quita Ni para cagar, ¿eh? No Buah, dos a la vez, tío He fallado el melee Cuando no haces la animación Estás jodido en la cara del tío Pero bueno He hecho la animación Pero no le he llegado A dar el comandazo ese Hay tres ahí Cuatro Espérate, espérate Hay cuatro tíos aquí Subimos rápido Nos colocamos bien Lo tengo aquí debajo Vale Eh, detrás tuyo No, vale Aquí sí que hay uno Vale Autorizo envío de UAV Vale, buena Vamos ante juntos Hay que tener cuidado Ahí me ha salvado la empuñadura Vale Vamos a tirar esto Voy a volver a coger munición Por si acaso Ay, qué pena Que nos ha asomado justo Bueno, la mata mi compañero Vale Pues lo único de cerca Se sufre un poco con este arma Pues igual que con el doble gran calibre Pero Por lo demás Va muy correcta Con la doble empuñadura Sobre todo, por ejemplo Hay kills Como os digo Que creo que con el doble gran calibre A lo mejor no me hubiese hecho Porque si me hubiese levantado el arma para arriba Sobre todo por eso, básicamente Por cierto, ya me he cambiado de racha Vale Eh, no me van a hacer detrás o sí Que este juego es muy juguetón Vale Espérate Que tenemos uno que nos quiere dar la vuelta, creo No sé si va a ir por el pasillo Nos van a ir por aquí, pero No quiero que nos pille por la espalda a todos Ahí está Súper cómoda de utilizar así, eh Vale Lo mato al compañero No pasa nada Un moico Qué susto me ha dado la mierda esa, tío Del viento Vale, ese no me ha visto No mata de una, ¿vale? Pero me da igual Porque Si le pego bien Son una Y ya está Ahí un poquito Adiós Creo que no se ha dado cuenta Que me ha ido por aquí Menos mal Eh El respawn en mi cara No, gracias Se está empezando a liar ya, eh Está empezando a liar, señores ¿Lo tenéis o no? Sí Hemos venido todo el equipo a por ellos, ¿sabes? Vamos a por ellos ¡A por ellos! ¡Rush, rush! La veo más cómoda de jugar así, eh Que con el doble Me siento más cómodo También a la hora de moverme, eh Es como más consistente ¿Me entendéis? Es decir, yo sé que dos ráfagas mato Y que si apunto bien Los mato de dos ráfagas Y sé que si me disparan El arma no se me va a mover Y no se me va a ir a cuenca Es el secreto de la doble empuñadura Aparte de que es un rayo láser Me estoy hinchando Eh Uy, el lanzo del soplete ¿La ha quedado yo? ¿Ha entrado? No lo sé Me voy Que falso, lol Le he disparado como media ráfaga Decae una cosa muy extraña Como se ha bubeado el juego Ya por él Tenía la cura rápida, eh Igualmente Vale, tienen más vida Espera, voy a ir al compañero Quería mirar la espalda Un momento Cuando estaban rusando por detrás Pero el compañero Se lo ha hecho, así que Aquí hay mucha gente No Cabrón, tío Me ha hecho el lío Hostia, he hinchada de partida esta Mucho más rápida Mucho más alegre He hecho bien, yo creo En jugar otra Hostia, la guadaña Bueno, la han matado Creo que he hecho bien En venirme a otra Esta partida hemos reventado muchísimo Así consigo las 60 Yo creo que no Pero bueno Disparándole ahí al pobre bot ¿Sabes? Vale, pues igual sí, eh 61, chavales 61, 4 en green Eh, creo 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 que me gusta más así Que con el doble gran calibre Pero probaremos el combo cheto, ¿vale? Ahí está La M16 ¿Qué hemos hecho? No sé cuándo ha sido esto, la verdad Ah, que ir al medio He matado un par No creo Más o menos al principio Por ejemplo, esa kill Esa kill seguramente Si me hubiese ido el arma para arriba Porque me han disparado Y no lo hubiese matado Muy bien así la M16 Totalmente recomendable Si se me ha dejado esto, me gusta Favoritos Y se para más gente Adiós Hold tight Hold tight Hold tight Chemicals collide Hold tight Hold tight Hold tight Dripping lights Paint the sky We'll be righte Love tight Bye 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 Gracias.